Aunque el gobernador de Quintana Roca, Carlos Joaquín González, se reunió con Marta Delgado, subsecretaria para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, para abordar temas como el protocolo de pruebas de la vacuna candidata para el COVID-19 de CanSino Biotech, en la entidad la Secretaría Estatal de Salud no tiene injerencia en este asunto, así lo afirmó personal de comunicación social de la dependencia local. Y es que a nivel federal se informó que la empresa farmacéutica china CanSino Biotech realizaría en México por primera vez un estudio de fase 3 en tres entidades del país, Chihuahua, Durango, Nuevo León, Jalisco, Aguascalientes, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Morelos, Quintana Roo, Veracruz, Puebla, Hidalgo y la Ciudad de México. Las primeras dosis de la vacuna arribaron al país el pasado 30 de octubre. Las pruebas se realizarían en un total aproximado de 15 mil voluntarios mayores de 18 años en al menos 20 centros de salud de las entidades mencionadas. Medios nacionales incluso han afirmado que el pasado lunes inició la aplicación en Quintana Roo, sin embargo, la Secretaría de Salud en la entidad dijo desconocer la situación, tampoco de cuántas dosis se aplicarán, cómo, ni dónde o si supervisarán estas acciones, pues personal de comunicación social de la dependencia señala que no tienen información ni injerencia, toda vez que las pruebas las realiza una farmacéutica privada. Cabe señalar que a nivel nacional se han señalado que los voluntarios mexicanos que han decidido participar tienen garantías de seguridad, pues la empresa privada encargada del estudio cuenta con la aprobación de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, la COFEPRIS, y de la Secretaría de Salud Federal. Con imágenes de Kevin Rodríguez, Luis Mas, Notivisión.